La entrevista. Querétaro 24-7. De origen mexicano que está justamente trabajando además de en el Centro de Investigación de Estudios de Derecho en Houston y también a través de este despacho de abogados que se encarga justamente de atender, de defender, de conocer las causas de muchos, muchos cientos de migrantes mexicanos de origen latinoamericano también que se encuentran radicando allá en los Estados Unidos. A propósito de lo que significan estos cambios que se está implementando ya el presidente norteamericano Donald Trump allá en los Estados Unidos. Mi querido Ignacio Pinto León, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. Bien, a ver, muchas gracias por estar en este espacio y agradeciendo como siempre la oportunidad. Al contrario, Nacho, gracias por tomarnos la llamada. Te pregunto, pues digamos que a estos escasos días que ha tomado la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, la situación, la condición de los migrantes mexicanos ha cambiado radicalmente. ¿Qué está pasando allá en los Estados Unidos y cómo es el escenario que por lo menos se advierte para los mexicanos, latinoamericanos que están allá en los Estados Unidos? Muchos de ellos de manera ilegal, mi querido Nacho. Se calcula que entre 12 y 12 millones de personas carecen de tratos migratorios ilegales. Váido, de ese número, se estima que la mitad son mexicanos. Y yo diría que sí, son pocos días de la presidencia de Donald Trump, pero llegó haciendo muchísimo ruido. Y tal y como fue la campaña un tema entre los migrantes, pues ha cumplido algunas de las amenazas, ¿no? O de las promesas, dependiendo si lo ven, si está a favor de él o en contra. Yo diría que han cambiado algunas cosas concretas, pero sobre todo ha cambiado la percepción. La percepción entre la población migrante, que está claramente de incertidumbre y de temor. Sí, claro. Estoy ahora mismo con una persona que viene a consultar, que me planteé a mí y es eso. Nos ha obligado a todos los extranjeros a replantearnos el lugar que tenemos en este país. ¿Cómo se puede explicar, Nacho Pinto, que haya mexicanos, mexicanas, incluso que tienen 22 años, 15 años, viviendo en los Estados Unidos, que lo hicieron de manera ilegal y que veíamos la semana pasada, por lo menos el caso de una mujer mexicana, Guadalupe García, que fue repatriada sin más explicaciones, incluso hasta dividiendo a sus propias familias, que pasen tantos años y no haya manera ni mecanismos para poder lograr, por lo menos, la ciudadanía norteamericana o la estancia legal en Estados Unidos? Creo que todo es el punto neurático aquí. Es un sistema que está rebasado por la realidad. La economía americana depende en buena parte del trabajo de los migrantes y esa necesidad no desaparece o no cambia, dependiendo si la persona tiene esperanza legal válida o no. La necesidad está aquí, la oferta está, y por leído fácil la demanda, entonces aquí está, la demanda está aquí más bien, y entonces, por la razón están las personas aquí, ¿no? El sistema está rebasado completamente, se han hecho intentos por normalizarlo, pero el tema de la ideología ha contaminado algo que tendría que ser una decisión primariamente económica y, segundo, humanitaria. Nacho, hablaba el gobierno de la República, el gobierno mexicano, de la posibilidad de reforzar el trabajo que se hace en los 50 consulados allá en los Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué está pasando con los mexicanos o la gente de origen mexicano allá en los Estados Unidos ante esta situación? Ahí fueron repatriados 44 jóvenes en Nueva York y que, por lo menos en el resto de la Unión Americana, parece que la tendencia y el orden del presidente Donald Trump es exactamente el mismo de que se mantenga esta tendencia para seguir regresando a los mexicanos indocumentados allá en los Estados Unidos, Nacho? Aquí habría que distinguir las operaciones normales o el flujo normal que tiene de repatriaciones el gobierno de Estados Unidos, concretamente con mexicanos, y un esfuerzo renovado que sí está en curso, pero que no se ha traducido en números más grandes de los que regularmente se tienen, creo yo. El gobierno está tratando, no tiene la capacidad del gobierno actualmente de hacer mucho más de lo que ya está haciendo. Han anunciado por eso que quieren aumentar los centros de detención, los agentes migratorios, los jueces de migración, pero lo que están haciendo es muy espectacular, y sobre todo porque tiene a un presidente ahora que por Twitter va confirmando lo que dicen era que el gobierno, los museos de ICE, la policía de migración, decían, pues bueno, que esto era normal, que no había ningún cambio, que esto era roquina, operativos programados, pero después tiene a un presidente diciendo, lo estamos haciendo porque yo les dije, y desde lo que yo les prometí, se los junto. Entonces, sí está este cambio de actitud. Todavía a nivel operativo no tienen la capacidad de hacer algo mayor, mayor, pero el texto que han impugnido de la población inmigrante es perdido. Oye, Ignacio Pinto, abogado, ¿no se están violentando los derechos humanos básicos, fundamentales, en este caso de los mexicanos? ¿Cómo saber cuáles son los derechos, hasta dónde, si los mexicanos pudieran en un momento determinado lograr defenderse jurídicamente desde los mismos Estados Unidos, o de plano, una vez que llegan los agentes del ICE también, ellos tendrán que ser remitidos necesariamente a nuestro país? Se tiene derecho a un proceso legal, en la mayoría de los casos. Algunos de los, de las instancias que hemos visto, es donde las personas ya han agotado todas sus decisiones legales, y el gobierno está en plena libertad de expulsarlos del país, porque ya cumplió con el debido proceso, ¿no? Ese caso, igual, o algo que sea de raíz, de la semana pasada, muy mal la decisión del gobierno, pero que técnicamente sí podían hacer, porque ya había tenido su oportunidad de estar frente a un juez de inmigración. Las opciones legales son limitadas, pero sí se tiene derecho a defenderse. Aproximadamente el 10% de los casos se gana nada más, pero cuando se puede obtener una fianza, es bueno, se enfrenta a hacer proceso de libertad, y es mucho más fácil trabajar con el cliente, ¿no? Claro, ¿cuáles son los derechos básicos, fundamentales? Hemos visto acá en México, algunos medios de comunicación que están ya, pues, aprovechando sus espacios para ir hablando de los derechos que como mexicanos tienen o se tienen al ser detenidos allá por las autoridades norteamericanas. ¿Cómo saber dónde podemos constatar o conseguir y ejercer por lo menos esos derechos, mi querido Nacho Pinto León? Claro, que si el punto de encuentro más frecuente de un extranjero sin estatus migratorios o con estatus migratorios, con la policía de inmigración, con immigration and customs enforcement, está en su casa, llegan los agentes a la casa, pero la Constitución de Estados Unidos, de manera parecida a la que dice la mexicana, dice que no pueden violitar la privacidad de un hogar si no tienen una orden judicial, una orden firmada por un juez federal. Los agentes de ICE, en el 99% de los casos, llegan sin esa orden, llegan gritando, pero llegan gritando y con sus armas, pero tienen permiso para entrar, no tienen la fuerza para entrar a las casas. En la mayoría de los casos, la gente ameritada les permite el ingreso. El primer derecho que se tiene es exigir que muestren una orden de cateo firmada por un juez federal. Si no la tienen, no se de ninguna manera se les tiene que permitir el ingreso. Esa sería la primera línea de defensa. Otro derecho que se tiene, y es que ICE no puede distinguir quién es americano, quién no lo es, pues por la apariencia racial o por el idioma que se hace únicamente. Entonces, una buena recomendación es no decir absolutamente nada, permanecer en silencio, y entonces obligar a la autoridad a que haga ese trabajo extra para poder determinar quién es y quién no es americano o extranjero. Correcto. Hablábamos ya de este derecho a ser representado frente a un juez de inmigración. Sí. No son derechos demasiado amplios, están mucho más repetidos en materia penal, por ejemplo, pero sí se tienen. Ya hay medidas preventivas, como, hombre, se tuvieron que portar bien. Muchos de quienes terminan con un juez de inmigración fue porque los detuvo la policía por cometer algo que se confía inaceptable en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Manejar la estabilidad, alguna incidencia de violencia intrafamiliar, entonces, portarse mejor que los de casa porque las consecuencias pueden ser muy negativas. Algo que han estado haciendo los consulados de México y de otros países es abrir foros. El viernes pasado yo aquí con el consulado de México y yo soy un foro con libres comunitarios en donde se hablan de estas recomendaciones en general. Sí. En donde están pendientes, el gobierno de México ha abierto una línea directa en donde están atendiendo y dando orientación, pero, sobre todo, en este momento estamos en un estado de contener las noticias fáciles y exageradas. No están todavía los operativos masivos, Dios quiera que no llegue a eso, pero sí los gobiernos tienen que estar apoyando a sus con nacionales. Bien, estoy platicando hasta la ciudad de Houston, Texas, allá en los Estados Unidos, justamente con el abogado Ignacio Pinto León, es abogado defensor de estas causas de los migrantes allá en los Estados Unidos y también el investigador de este centro de investigación de estudios de derecho allá en Houston. Dos preguntas más, si me permites, mi querido Nacho. Primero, ¿se ha ganado ya algún juicio, algún caso de un mexicano, de algún mexicano que se haya defendido, que se haya acogido pues a las leyes norteamericanas para mantener su residencia y para quedarse en los Estados Unidos? Y segunda pregunta, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo se ve ahora a los mexicanos? El presidente norteamericano Donald Trump en algún momento llamó que eran delincuentes y que eran criminales. ¿Cómo se ven hoy a los mexicanos allá en los Estados Unidos, Nacho? Pues esto es la primera pregunta. Sí, hay algunos casos en donde desde siempre quienes van, quienes se pueden hacer un puesto de inmigración pues pueden en algunas ocasiones prevalecer, ganar y quedarse ya viviendo legalmente en los Estados Unidos. Son casos limitados, puede ser por asilo, puede ser porque demostraron que tenían mucho tiempo aquí con hijos americanos sobre clientes peruaneros o esposa o esposo, puede ser porque están casados con una ciudadana mexicana y pueden contemplar la residencia por ese camino. Hay varias opciones para hacerlo, pero si hablamos del universo de personas que están en procedimientos de remoción o de cortos hijos, pues probablemente el 10% o menos. La segunda pregunta, el ambiente, yo diría, hay mucha desinformación y hay información descontextualizada, obviamente en redes sociales en casos evidentes de exageraciones que probablemente tienen muy pocos fundamentos, pero relacionados también en los medios de comunicación principales, nos presentan noticias muy graves como la de esta señora Guadalupe García, que se fue removida de Arizona, Sonora, al no proporcionar contexto, hacen que mucha gente que tenga una situación completamente distinta se sienta igualmente amenazada. creo que tenemos los abogados, los medios de comunicación y los consulados es ayudar a la gente a distinguir las decisiones, porque si hay timor, sobre todo un interés, estamos pegados al Twitter, ahora me encuentro siguiendo a Donald Trump, yo casi cambio todo el día, ahora estoy obligado, porque si las noticias se generan varios veces al día, hay que estar muy pendiente. y además de esa manera, además de esa manera Nacho, hay que estar pendiente de las redes sociales, de lo que el señor puede poner en su cuenta de Twitter, pero que se cambia en la relación entre México y Estados Unidos, que sin duda ha cambiado sustancialmente Nacho, finalmente. Ese es otro gran tema y como país México, bueno, tenemos que estar muy pendientes por las limitaciones, de estar frente a una persona que opera completamente distinta respecto de la normalidad política y democrática, pero también conscientes de que como país México, hay algunos medios que podrían explicarnos el tema del tratado libre de comercio de América del Norte, si se corta inversión extranjera en México es una presión, si se ponen impuestos a las remesas como un de Dios, pero que no, pero bueno, si se hace, le pega también a México y hay deportaciones de los Dios, y yo espero que no, obligaría a México a absorber al mercado laboral a muchas personas y entonces es una presión como por cuatro lados, ¿no? Sí, sí. En México tienen un postre un plástico de la Jelcaya con el gran rolé y entonces para prepararlo lo tienen en el pueblo por abajo o por arriba, ¿no? Entonces, aquí México puede terminar como una Jelcaya. Los Juegos esperemos que no, pero estamos aquí pendientes por supuesto. Bien, finalmente me piden que donde te podemos ubicar, tú eres además presidente de Radio María y tienes también una presencia a través de las redes sociales allá, bueno, en el mundo entero y específicamente desde la ciudad de Houston, Texas, mi querido Nacho. ¿Cómo te pueden contactar, cómo pueden conocer la propuesta, lo que tú haces allá en los Estados Unidos en esta defensa que estás haciendo desde hace ya muchos años de muchos mexicanos que están en situación de inmigrante en los Estados Unidos, Nacho? Muchas gracias, Abuelio. En Twitter tengo una cuenta Ignacio Pinto en F. Si se busca a Ignacio Pinto en Twitter ahí me encuentran, también pueden encontrar y la edición de mi despacho es pintoleón.com pero sobre todo como decía pues la invitación a la solidaridad para que nos digan que están en la patria y que también que estamos en otro lado fuera nos centramos frecuentemente en ustedes y estamos montados en el mismo barco. En el mismo barco, sí. Le decían en algún momento todos venimos de diferentes lugares pero hoy estamos en el mismo barco mi querido Ignacio Pinto León abogado, defensor justamente de estas causas. Te lo aprecio, te agradezco mucho a nombre de Querétaro 24 7 Noticias y si no tienes inconveniente que estaremos en contacto permanente de lo que se ofrezca y de lo que se pueda agregar y abonar en esta causa que me parece muy importante para todos los mexicanos hoy por hoy mi querido Nacho Pinto. Muchas gracias, felicidades por este nuevo proyecto radiofónico de internet que tienes y el mejor de los éxitos. A la orden. Gracias Nacho Pinto, un abrazo, un saludo como siempre y buenos días. Gracias, hasta luego. Es el abogado Ignacio Pinto León, abogado defensor, le decía yo, de las causas de los migrantes. Él está allá en Houston, Texas y bueno, pues está trabajando para que se puedan defender estas causas de todos los mexicanos. Decía bien, es importante conocer estos derechos, es importante que también sepan los migrantes mexicanos allá en los Estados Unidos qué es lo que deben y qué es lo que pueden hacer para evitar abusos y que no haya maltrato y que no haya discriminación y que no sea violente o sea quebrante en los derechos humanos de muchos de los mexicanos que están allá en los Estados Unidos. Bien, gracias, son las 9 de la mañana con 11 minutos, hacemos una pausa, una pausa comercial y regresamos con más aquí en Querétaro, 24 7 Noticias, transmitiendo en vivo y en directo desde Mixco Coworking aquí en Querétaro, Querétaro. Pausa, volvemos.